La hija de Inés Gómez Montt ha entrado a la competencia entre los bebés más tiernos de las redes sociales, y es que su mamá compartió algunas de sus primeras fotos, y su mirada está enamorando. Los ojos son sin duda los de su guapa mamá, quien ha dicho que la niña es su clon. La estrella publica las fotografías de la niña con distintos disfraces muy tiernos, que no dejan de ganar liqués, yo no sé ustedes, pero mi muñeca es igualita a mí. Y sus seguidores y amigos le contestan, guión por Dios mujer tenias que con broche de oro la cerrar fábrica. ¡Qué belleza de criatura, como todos tus hijos! De verdad tienen el sello Gómez Montt o Jasós. Guión muy linda. Muy parecida a Bosco e Inésita. Todos muy guapos. María es la sexta hija de Inés Gómez Montt, quien también ha felicitado a su esposo por ser un buen papá y por su esfuerzo diario, al mejor papá, quien es el más amoroso, dedicado, protector y quien me ayuda muchísimo en todo momento. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m